Bueno, aquí hemos escogido la opción de tráfico a la web en el objetivo de campaña, le vamos a poner un nombre, intenten elegir un nombre que sea muy reconocible para que le sea fácil después trackear las campañas en el panel de control. Yo voy a poner tráfico web prueba video. Ponemos continuar y fíjense que ahora aparecimos en la segunda parte que es la parte de conjunto de anuncios. Como ya habrán visto en la guía que tienen, lo que nosotros podemos elegir a nivel conjunto de anuncios es la audiencia, qué tipo de audiencia vamos a utilizar. Si queremos distintas audiencias vamos a tener que elegir distintos conjuntos de anuncios en una misma campaña. También podemos elegir las ubicaciones, que ahora lo vamos a ver, es decir, si queremos que se muestre en Facebook, que se muestre en Instagram, que se muestre en qué ubicaciones de Facebook y en qué ubicaciones de Instagram. Es decir, que si queremos hacer un anuncio con una audiencia que se muestre en feed de Facebook y otro anuncio con otra audiencia que se muestre en story de Instagram, vamos a tener que hacer dos conjuntos de anuncios dentro de la misma campaña. Y por último, el presupuesto y el calendario en el que queremos que se muestre. Entonces, de vuelta, si queremos hacer distintos conjuntos de anuncios con distintas audiencias, distintas ubicaciones y distintos presupuestos, vamos a tener que crearlos en este nivel, en el nivel conjunto de anuncios, para que respondan a un mismo objetivo. Y después, cada uno de estos conjuntos de anuncios van a tener un anuncio o muchos anuncios particulares. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a este conjunto de anuncios. Muy importante que le pongan exactamente cuáles son las características. Es decir, por ejemplo, público adolescente, feed de Facebook. ¿Sí? Es muy importante que en el conjunto de anuncios pongan cuál es el diferencial para que después ustedes cuando lo vean sepan, ah, este es el conjunto de anuncios donde elegimos un público adolescente y va solamente a feed de Facebook. ¿Sí? Como hemos elegido un tráfico, ¿sí? Un objetivo de tráfico, Facebook me va a preguntar, elige a dónde querés dirigir el tráfico. Puede ser un sitio web, a una aplicación, al Messenger o puede ser a WhatsApp. En este caso, yo no les recomiendo que hagan tráfico a WhatsApp, sino que hagan, utilicen el objetivo de mensajes para ir a WhatsApp. Para este video, lo que vamos a hacer es elegir lo que ya está puesto que es sitio web. Bien, nos vamos a la audiencia y aquí es donde se pone interesante la cuestión del buyer persona, ¿sí? Ese cliente objetivo, como se le decía antes, que va a comprar mi producto o que va a relacionarse con mi marca. Lo primero que vamos a elegir es lugar. Personas que viven o han estado recientemente en este lugar o puede ser solo personas que viven en este lugar. Si, por ejemplo, no queremos llegar a turistas, por darles un ejemplo. O personas que han estado recientemente en este lugar o personas que visitan este lugar, ¿sí? En este caso vamos a elegir personas que viven o han estado recientemente en este lugar. Aquí lo que ponemos es exactamente el lugar. Vamos a poner Mendoza, Argentina. Puede ser, por ejemplo, aquí la ciudad de Mendoza y 40 kilómetros a la redonda. O Facebook también te permite poner, por ejemplo, todo un estado, ¿sí? Se ven estas dos diferencias. Podemos elegir todo el estado. Facebook le llama estado, pero es con los límites bien marcados o puede ser un punto fijo con un radio de kilómetros alrededor, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos a poner región metropolitana de Santiago, ciudad de Mendoza. Vamos a ponerle edad. Dijimos que era un público adolescente. Entonces vamos a poner de 16 años. Vamos a poner a 20. Supongamos que la adolescencia se estira. Se estira hasta los 21. Idiomas. Acá podemos decir español, inglés, lo que queramos. En este caso lo vamos a dejar. Y nos vamos a la parte de la segmentación detallada, que es lo que más me interesa mostrarles. Cuando ustedes pensaron, Subair Personas, seguramente pensaron muchísimas características que los determinan y que son mucho más específicas que cuando hablamos, no, un público objetivo que le gusta, por ejemplo, el yoga. No. Cuando hablamos de segmentación detallada, tenemos que ponernos muy, muy específicos. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer un público adolescente para un curso de programación, lo que vamos a empezar a poner acá, empezamos con las palabras más generales como programación informática, ¿sí? Y lo que hace Facebook muy interesante, te sugiere otros intereses, como por ejemplo, lenguaje de programación, diseño web, JavaScript, Java, Python, MySQL. Bueno, nosotros empezamos a poner todos los intereses que se nos ocurran, ¿sí? Que pueden estar relacionados con nuestro buyer personal. Incluso cosas que quizá no tengan que ver exactamente con programación, pero que también podemos ir poniéndolas. Yo les recomiendo que utilicen las sugerencias y que pongan todos los intereses que puedan o que se les ocurran para armar esta audiencia. Después, podemos elegir un tipo de conexión, por ejemplo, personas a las que les gusta tu página, amigos de personas a las que les gusta tu página. Esto es para llegar a los amigos de tu público. O podemos excluir a las personas que les gusta tu página si lo que estamos buscando es llegar a gente nueva, que no nos conozca, ¿sí? Personas que han usado tu aplicación o excluir a las personas que han usado tu aplicación. En este caso lo vamos a dejar así. Esta audiencia la pueden guardar, pero yo siempre les recomiendo que para cada conjunto de anuncios creen una audiencia nueva desde cero. Acá nos vamos a las ubicaciones. Ustedes pueden dejarlo automático, es decir, que Facebook lo vaya a mostrar donde le parezca mejor. Y esto puede ser Facebook, Instagram, feed de Facebook, story de Facebook, story de Instagram. O podemos poner las ubicaciones de forma manual, ¿sí? Como nosotros acá habíamos dicho que era un público adolescente en el feed de Facebook, lo que vamos a elegir es sección de noticias de Facebook. Le vamos a sacar noticias de Instagram porque no queremos, lo queremos diferenciar. Vamos a sacar las historias y vamos a sacar explorar de Instagram, ¿sí? Entonces nos va a quedar sección de noticias de Facebook y algunas otras ubicaciones como Marketplace, sección de vídeos de Facebook, noticias de grupos de Facebook, pero todo Facebook. Sin stories, porque para stories vamos a usar un formato diferente, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que este conjunto de anuncios tiene un público adolescente y que solamente se va a mostrar en feed de Facebook, ¿sí? Feed de Facebook y estas otras ubicaciones, pero es más o menos para ubicarnos. Bien. Acá lo que hacemos es optimizar para la entrega de anuncios, ¿sí? En el objetivo de tráfico ustedes pueden poner que te optimice por clics en el enlace, pero yo siempre prefiero elegir por visitas a la página de destino, porque muchas veces optimiza por clic y puede pasar que esa persona haga clic, Facebook te cobre el clic, pero no sé si le desconecta el teléfono o no llegue a la página de destino. Entonces yo le digo a Facebook, no, vos cóbrame por cada persona que llegue a esta página de destino, ¿sí? Acá vamos a poner presupuesto y calendario, ponemos presupuesto total y le decimos cuál es el tiempo que queremos que dure nuestro anuncio. Vamos a ponerlo dos semanas y poner 5.000 pesos, por ejemplo. Entonces Facebook te asegura que vas a gastar 5.000 pesos en total como máximo en esas dos semanas y vos ya te quedas tranquilo de que cuando termine no vas a haber gastado más. Entonces, para repasar, vamos de vuelta, tenemos un anuncio con tráfico a un sitio web. Espérense, porque todavía no hemos puesto el enlace, porque a nivel anuncio podemos tener distintos anuncios con distintos enlaces que nos lleven a páginas diferentes. Después tenemos la audiencia, que la hemos creado, con una ubicación geográfica, una edad y con intereses. Vamos a aprender más adelante cómo hacer audiencias similares, pero eso viene un poquito más adelante. Hemos puesto ubicaciones manuales para que esté básicamente en la sección de noticias de Facebook, Facebook Marketplace, sección de videos, columna derecha, bandeja de entrada y noticias. Y después hemos optimizado para que visite la página de destino con un presupuesto total de 5.000 pesos. A continuación vamos a ver cómo crear un anuncio dentro de este conjunto de anuncios. Gracias.